La misteriosa defunción de un joven en el municipio de Tuxpan desató una serie de rumores sobre una bacteria que se podría estar propagando en este municipio, por el problema sanitario que dejó el huracán Huila y las inundaciones del pasado 24 de octubre. Sin embargo, esto fue desmentido por el director de Salud Pública, Aurelio Carrillo, quien explicó que la muerte del joven se debió a una neumonía típica. El pacientito, el certificado de defunción, se generó, como bien lo dicen los diagnósticos, es una neumonía típica y eso no es una depresión, es una neumonía típica por la cual tuvo el fallecimiento el paciente. ¿Y la neumonía de qué? Las neumonías atípicas se refieren a cuando no tienen una causa específica. El hecho del fallecimiento, según el diagnóstico, fue que el paciente acudió por atención médica cuando la enfermedad ya estaba en una etapa muy avanzada. Tenemos un antecedente de 11 días de evolución hasta que él demanda la atención. Entonces esto no es algo que no se tiene que manejar porque tenemos que atenderlo, independientemente del tiempo. Pero creo que sí hubo esa condición que probablemente no nos ayudó en el sentido de poder dar mejor atención en esa parte. Se descartó totalmente la posibilidad de que exista otra enfermedad aparte de las que ya se estuviera tratando, como la leptospirosis, zika, dengue, chingungunya, así como problemas estomacales e infecciones en la piel. Antonio Howe, Meganoticias.